3, 2, 1, GO! A lo que iba, la partida de hoy no es muy distinta a lo que soléis ver todos los días en Fortnite, está todo más que visto la verdad, pero bueno, es una partida que hago con un compañero mío en dúos y la verdad que a mitad de partida más o menos pues él muere y me quedo yo solo y no os voy a decir que sea la mejor partida del mundo, pero yo que sé, cuando acabó la partida dije, ostia, me la voy a guardar y la voy a subir para que la vea esta gente, a mí me gusta, pero bueno, hay gustos y gustos, así que os voy a dejar con la partida y opináis vosotros mismos, después de la partida tengo varias cositas que deciros que a lo mejor os interesan, así que, dentro partida. Puta caña de buscar, hay gente que me va a dar más, tío. ¿Hay alguno ahí o qué? ¡Oh, un botón, tío! Toma, te la quieres. Si te ponen así... Disparos. Aquí, ahí, peña. Ahí, donde estás tú. Sí. Los oigo, los oigo. Joder, vaya escopetón tiene este bot, chaval, como me gusta. La he matado. No. Ahora sí, ¿no? La virgen, vaya escopeta. No, pero hay más, eh. Aquí sobran dos minis. Justas, las que me faltan. Justas. Justas, las que me faltan. Justas. Dos de 25. Una de 30. La tormenta. A su compi. Ahí es. 22... La tormenta. ¡Vamos! Me quedan 35, vale. Se han ido, se han ido. Bueno, queda uno. Valea. No jodas, hombre. Está aquí debajo. Joder, la gran puta. Cógete, cógete todo. No hay para revivir, así que... Y por ahí no salgas que hay trampa a tu izquierda. A tu izquierda y una trampa arriba. Tienen lanzacohetes ahí en el suelo, ¿eh? Mira, que te quedan 7. Princesa. Casi nada. No hay nada para ti. ¿Qué me das mientras? Mira, ahí enfrente tiene gente. Se están matando. Uno menos. En el 6. ¿Lo has matado? Sí. ¿Has sido tú? No hay nada, el pobre. En el 6. En el 11. No hay nada. Ok. El 4. El 5. El 5. El 5. abajo bueno ya se muerde de la caída de los dos se había bajado el hijo de puta ha construido justo según te ha metido en la edad Franco? no, a esta postular ya no no hay punto 30 punto derecho izquierdo mira ahí 6-1 Están solos Estaban solos Bueno chicos, espero que os haya gustado la partida Como ya sabéis Y ya os he dicho, no es nada del otro mundo Pero es la típica partida que a ti Cuando la acabas, dices Me ha gustado, no sé Me ha dado Me ha gustado, ya está, dejémoslo ahí Lo que os iba a decir, chicos De un par de cosillas que tenía que deciros Hay un suscriptor, ¿vale? Que casualmente, mágicamente No sé por qué Le gustan mis vídeos Y me sigue Tanto en Youtube como en Instagram Me ha dicho que si quiero colaborar con él En un sorteo de una cuenta Que solo tiene una única skin ¿Vale? Que es esta Para quien no sepa cuál es Es la Glove Todavía tengo que hablar con él Como segundo Y como tercer premio La... Bueno... Un código de 10 euros Para PC, Xbox o PS4 ¿Vale? Todavía no sé si Regalarlo en un mismo... En un mismo regalo ¿Vale? Que haya un ganador Y darle las tres O que haya tres ganadores Y el primero que salga ganador Que elija uno de los tres ¿Sabes? Así Así que... No sé Ponerme en los comentarios ¿Vale? Que es lo que preferís vosotros Si queréis Las tres cosas En un único regalo O las tres por separado ¿Vale? Y os dejo en la descripción El enlace A mi cuenta de Instagram Para que no os perdáis detalle De nada Porque por ahí Es por donde voy a anunciar todo Realmente Pues no voy a subir Un vídeo todos los días Para decir Pues... El sorteo se hace hoy Mañana se hace esto Mañana esto 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 Youtube Es para subir vídeos De lo que queráis Ya está Pero la información La vais a tener En mi cuenta de Instagram ¿Vale? Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que le deis apoyo A este sorteo Que me pongáis en los comentarios Y que os suscribáis ¿Vale? Si no No hay... No hay sorteo Ni hay nada Ni... No hay nada Adiós Dale No hay nada No hay nada ¡Suscríbete!